hola hola chicas bienvenidas una vez más a este su canal loca por los cupones y esta mañana nos encontramos en la tienda de cds para realizar ofertas que comenzaron el día domingo 30 de abril y estarán terminando el día sábado 6 de mayo estas ofertas están buenísimas espero que ustedes tengan estos cupones también que me dio la máquina roja que son cupones personalizados así que damos inicio a esta buenísima oferta y será en los productos de la marca te o ley en producto facial esto está en una promoción que dice comprador recibe 10 dólares en ex amo para esta oferta hay productos que son un pack que cuestan el precio en especial de 27 dólares con 99 centavos y también hay cremas que cuestan el precio de 29 99 acá yo está agarrando esta que cuesta el precio regular de 40 dólares con 99 centavos pero está en promoción a 29 99 y también nos vamos a estar agarrando pues un pack de 27 99 que fue pues el que yo les mostré en mi plan de oferta pero acá me dio otros nuevos cupones que pues tendría que agarrar este o ley que cuesta que es de spf y pues por eso me la estoy combinando de esta manera pero la matemática nos quedaría de la siguiente manera si ustedes no tuvieran cupones personalizados 27 99 más 29 99 nos da un total a pagar de 57 dólares con 98 centavos para estos productos tenemos cupones digitales que es de 10 dólares en dos productos y también tenemos cupones manufactureros de papel que se miran de la siguiente manera estos cupones se están haciendo un glitch así que aquí vamos a poder aprovechar este este glitch y vamos a estar descontando lo que son 20 dólares en cupones manufactureros nos tocaría pagar 37 98 nos estarán regresando 10 dólares en extra quedando nuestras dos productos por 27 98 si lo dividimos entre dos estos nos estarían quedando por 13 dólares con 99 centavos cada uno de ellos esto en el dado caso que esto no tenga ningún cupón personalizado y quiera comprar estas cremas así a este precio verdad recuerden estos están en promoción y pues no podemos usar porcentaje no porque con porcentaje quedarán buenísimo pero no podemos utilizar porcentaje acá si usted llegara a tener cupones personalizados como estos que me dio a mí la máquina roja pues esta compra le va a quedar muchísimo más económica y les va a quedar de la siguiente manera y estos son los cupones personalizados que me dio la máquina roja que es de uno de cuatro dólares en cualquier producto de goley este cupón venció el 4 29 y como saben tenemos dos días para poder utilizar este cupón después de vencido y hoy es el último día en el que yo puedo utilizar este cupón así que voy a utilizarlo y también aparte tenemos el cupón de 10 dólares en dos cupón manufacturero de papel y también acá tengo estos otros cupones que son cupones personalizados que son de cuatro dólares en productos de olay también tenemos este otro que es de cuatro dólares en facial es con querer que tengan esa palabrita de spf y también este otro de cinco dólares para cualquier producto de olay esto no lo requieren gastar ninguna cantidad así que lo podemos utilizar en cualquier compra que sea de productos de olay también tenemos este otro cupón que es de 10 dólares en dos productos que es cupón manufacturero digital y se está haciendo un glitch con el cupón de papel acá pues la matemática nos quedaría de la siguiente manera sería en 27 99 más 29 99 nota un total a pagar de 57 dólares con 98 centavos estaremos descontando cupones manufacturero de 10 dólares en nuestros productos cupones de 4 dólares que serían 12 dólares en descuentos descontamos cupones personalizados 1 de 5 y 3 cupones de 4 dólares que serían 12 dólares en descuentos dándonos un total a pagar de 20 dólares con 98 centavos nos regresan 10 dólares en extra para quedando nuestros dos productos por 10 dólares con 98 centavos y lo dividimos entre dos estos nos estarán quedando por 5 dólares con 49 centavos cada uno de ellos así que súper maravillosa compra si usted realiza esta compra con estos productos recuerden por favor no me voy a cansar de decirle verificar la fecha de vencimiento este no tiene pero hay productos que si tienen fecha de vencimiento como este que vence el 2024 y hay otros productos que los estuve encontrando ya expirado desde hace desde el 2021 o 2022 así que siempre que vayan a comprar un producto de estos o ya sea alguno que tenga fecha de caducidad revisen muy bien la fecha de vencimiento para que no vayan a llevarse productos expirados así que dicho esto pues acompáñenme a pagar si es nueva por acá le hago la invitación a que se suscriba que active la campanita de notificaciones así de esa manera pues siempre que tengamos un nuevo contenido se le será notificado recuerde es totalmente gratis y pues a dejar esas manitas arriba que también nos ayudan mucho para que el vídeo se siga recomendando aquí pues ya terminamos de aplicar todos los cupones como ven por ahí se aplicaron perfectamente no con ningún problema y bueno aquí ya terminamos de pagar acá está mi recibo de los dos productos de olay más acá los cupones manufacturero que estuve utilizando de papel uno de 10 dólares uno de 10 dólares digital el de 5 en olay cupón personalizado y los tres cupones de 4 dólares para productos de olay que son cupones personalizados también acá pues estuve rolando un total de 12 dólares en extra o para no pagar mucho de mi bolsa sólo pagué pues la diferencia que fueron 8 97 y me estuvieron regresando lo que son mis 10 dólares en extra o por comprar dos productos de olay quedando estos productos pues por 5 49 cada uno de ellos que es un maravillosísimo precio y continuamos con esta otra oferta que será en productos de aks esta es una oferta que dice compra uno el segundo el 50 por ciento de descuento aparte compra dos recibe tres dólares en extra o aquí la mejor manera de poder utilizar esta oferta pues va a ser en los productos a bar y wash esta es una promoción donde entra también los desodorantes así que aquí puede ganar desodorante o ya sea bar y wash aquí en este caso pues obviamente hemos estado los bar y wash que están más económicos y están al precio de 6 dólares con 49 centavos aquí vamos a estar pagando el segundo al 50 por ciento de descuento que serían tres dólares con 24 centavos dándonos un total a pagar de nueve dólares con 73 centavos para estos productos tenemos un cupón digital que es de 750 en la compra de dos productos este cupón califica para desodorante y para bar y wash así que como les dije puede utilizarlo ya sea en desodorante o en bar y wash acá vamos a estar haciendo nuestro descuento de 750 nos tocaría pagar dos dólares con 23 centavos nos regresan tres dólares en extra quedando nuestra compra totalmente gratis más ganancia de 76 centavos así que compra buenísima buenísima si no tiene cupones personalizados así que acompáñenme a pagar si es nuevo por acá le invito a que se suscriba que activen la campanita notificaciones así de esta manera siempre que tengamos nuevo contenido se les será notificado acá pues ya se nos están aplicando todos nuestros descuentos como ven ahí el de 750 y aparte también tenía uno de dos dólares de descuento en cualquier compra que pues esto me quedó muchísimo mejor de lo que yo esperaba y pues prácticamente sólo me tocó a pagar 23 centavos por mi producto haciendo que ellos quedan totalmente gratis más ganancia de dos dólares con 76 centavos y yo feliz como una lombriz así que si usted tiene estos cupones pues aprovécheles y del es del es fuego a todo lo que da y pues para que tenga productos ya sean gratis o a un maravilloso precio así que mil gracias por haberme acompañado hasta el final del videíto gracias por todo su apoyo si es nueva por acá no me canso de decirle suscríbase active la campanita notificaciones para que siempre que hagamos un nuevo contenido pues se les sea notificado gracias por todo su apoyo y nos vemos en un próximo vídeo bye 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 bye